¿Por qué te pide que diría las cosas que vives de ti? ¿Por qué te pide que diría las cosas que vives de ti? mis labios que no te deseas, por eso vete, mi nombre, mi cara, mi casa, que venga la vuelta, te están pidiendo, ya no te vete, olvídate solo con mis manos, mis labios que no te deseas.